¿Tu mujer de Nisca ya están juntos hace cuánto? 12 años, 12 años y 11 casados. Bien, una bocha, es tu relación más larga, digamos. Sí, claro, claro, sí, sí, claro. Siempre me han durado dos años, 12 ya. Vos están muy, sí, un montón. 12, 12 y no se aviva, tenemos para rato. Sí, porque me curo muy bien el rollo. Ay, qué lindo que... Estamos viendo, y una familia hermosa. Sí, ahí fuimos a cataratas, mirá. Porque a mi mujer le gustan mucho las cataratas. Ya fuimos dos veces. Terminada con la catarata de Nisca. Ya está con las cataratas. ¡Otra vez! ¡No mojamos, la del diablo, el coso! ¡Vamos todos empapados! ¡El bote ese que te llevan! ¡El bote ese que te muerde los pies! Y aparte vos volvás... Foto, ella famosa, vos vas a foto, foto, foto. Sí, sí, sí. Pero no, la verdad que cataratas es divino, ahí en Bahamas. Pero nosotros lo que nos pasa es que disfrutamos mucho a mí me gusta Bahamas y me gusta San Clemente del Tuyú. Bien, o sea, los dos lugares disfrutás, sos gozador. Y mi mujer es igual, ¿viste? Y tenemos... Nos gustan los pueblos chicos. ¡San Clemente del Tuyú! Sí, Susana. Ahí pasé la infancia. Y hay puntos en común con mi mujer, doctora. Fíjese, mi mujer pasó la infancia en punta también. Yo en Punta Raza, San Clemente, y ella en Punta del Este. Claro, porque ella macheta, la familia con los astilleros y todo, los barcos, los dumas. Y yo para el cangrejal del faro, ahí en San Clemente. Pero sí, muchas cosas en común. Y sos el papá que se tira, se hace milanesa en la arena. Sí, yo soy de hacer esculturas en arena con los chicos, mucho. No castillitos. No, no esculturas. Yo te hago una escultura en arena. Y después la destruimos. Y después la destruimos, sí. Y con los chicos que están mirando. Es lindo pillar, hacerle mierda al castillo al vecino. ¿Viste? Es como una cosa. Claro. El chico, ¿viste? Te da como una cosa. Eso es lo mejor. Decís, qué lindo, qué lindo. Pa, 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 pa. Es medio que te haces el boludo, ¿viste? Lo pisás de cotelete. Sí, 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 por error. Uf, es sin querer. Hay como una satisfacción en eso de niño. En la destrucción. Absoluta, en los chicos más, claro. Sí. Eso en catarata de nuevo. También viene todo. ¿Y de cuál es el... Después de verano fuimos a conocer Panamá. Bien. Yo digo, todos los años pasamos por San Clemente, ¿eh? ¿Fuiste a lo de Miguel del Seno? No, pero lo llamé a Miguel. Miguel estaba de embajada. Claro. Y, che, ¿a dónde podemos ir? Me tiró tres o cuatro lugares para conocer. Este, ves ahí. A mí, cuando tengo un mango guardado, nos gusta gastar en viajes. Es un buen, eso.